Buenas a todos y bienvenidos una vez más a Crypto Universe y en esta ocasión vamos a hablar de varias cosas primero de WorldCoin y también vamos a hablar de la criptomoneda que traje el otro día esa meme que se llamaba miau que ya ha hecho un 6x tener cuidado ya lo sabéis tenéis que ir sacando beneficios todos los que habéis invertido pues coges una parte vale sacáis vuestra inversión y dejáis el resto como digo estos proyectos son de mucho riesgo y hay que ir tomando beneficios vale de momento tiene buena proyección tiene buenos fundamentales la gráfica es bastante buena tiene buen volumen está entrando pero ojo vale ojo luego no quiero lloros no quiero comentarios de que si es un scam que si no sé qué no no o sea no me pongáis esas tonterías porque es que ni las voy a leer ya sabéis cómo va esto son proyectos que puedes hacer un 6x en 24 horas como ha pasado o también te puedes comer un zurullo así de grande pero bueno sin más que añadir vamos a pasar a ver lo de WorldCoin que os quería comentar así que empezamos pero antes que nada quiero que te suscribas al canal que dejes un like deja cualquier comentario y te pases por nuestro grupo de telegram y también te quiero comentar que tenemos ya disponibles las membresías del canal en las cuales vas a poder ver los vídeos con antelación entre 12 y 24 horas antes de que se lance oficialmente y tú me dirás bueno y para qué sirve esos ojos bueno pues has visto esta cripto moneda meme que ha hecho un 6x cuando la sacamos pues para eso si ves los vídeos con antelación puedes tener un precio de compra mucho mejor que cuando sale el vídeo que cuando sale el vídeo pues mucha gente empieza a comprar y pampean el precio vale no estoy diciendo que eso siempre pase porque soy un canal pequeño pero ya sabéis que como muchas de estas cripto monedas de las que elijo son de la primera pantalla de dex screener que están haciendo publicidad eso quiere decir que el precio se va a ir yendo va a ir subiendo porque está la publicidad y index screener entonces si tú lo puedes coger a un mejor precio pues oye es un beneficio vale aparte de que en las membresías también tienes otro tipo de vídeos como son de análisis técnico análisis de fundamentales análisis on chain sobre neobancos sobre finanzas cripto sobre fiscalidad cosas muy interesantes que la verdad vale la pena por el precio que vas a pagar pero bueno no quiero enrollarme más vamos al vídeo bien os quería comentar esto este es el anuncio que ha salido hace un mes en argentina yo lo vi recientemente hace poco y la verdad es que me ha parecido muy interesante es un anuncio que ponen en televisión o sea y viene al caso esto porque hace un tiempo hace un mes y algo vi un vídeo de dalas en el que vertía mucho food bueno a ver cada uno es libre de decir lo que quiera pero pero bueno ya sabéis todos de qué va el vídeo pero bueno luego lo vamos a comentar vamos a ver primero el vídeo vale porque este vídeo la verdad es que deja muy claro de qué va el proyecto así que dentro vídeo soy una persona como cualquiera familiar o de barrio me gusta tomar mate con los amigos soy futbolero pero tengo un problema me llamo leo mes algunos me preguntan si es mentira o no pero no si me llamo leo mes una vez había un control de la caminera y me paro para bueno pedían documento cuando vio que era leo mes y me pidió que me bajara para para hacer jueguito que te llamaban para venderte un teléfono entonces decía con quien hablo con león el mes si no quiere comprarme no me compre pero no me cargue recibo mensajes en inglés en francés en árabe en sirio en lo que se le ocurre traenos la copa leo soy tu fan número uno en turquía te amamos y yo nunca estuve en turquía ni siquiera sé cómo tienen mi número de teléfono obviamente no puedo tener redes sociales ni nada y la verdad que es un infierno cuando alguien me busca online hay un millón de resultados y salvo tres o cuatro el resto son todos truchos y ninguno tiene que ver conmigo y no es que me llamo igual él es leonel si se hubiera puesto lío en las redes no tendría ningún drama pero se puso leo con él como yo entonces un amigo me dijo que word coin me podía ayudar ellos inventaron word id que te da una identidad única en internet así que ahora puedo entrar tranquilo sin que nadie crea que soy un bot un estafador o incluso el mejor jugador de fútbol de la historia y bueno ya hemos visto el vídeo con word coin todos podemos ser únicos online esa es la utilidad de word coin vale yo recuerdo el vídeo de dallas que era este este creo que sí creo que era este vale yo lo viví la mitad pero no pude terminarlo de ver porque la verdad es que no sé si es que no se informó este chico o no sé el tío empezó a echar food en los vídeos los monta muy bien y tal mola el montaje pero oye infórmate antes vale infórmate antes porque este proyecto sí que hace cosas no como el que acabas de sacar de pambi es que me choca que este chico vierta food sobre un proyecto que la verdad es que es súper sólido y que sí que resuelve un problema y que un mes después te saque una meme coin que se llama pambi que eso sí que es un proyecto sólido no va hombre pero bueno cada uno tiene una opinión cada uno es libre de decir lo que quiera y yo estoy totalmente de acuerdo con que oye si no te mola el proyecto pues aquí todos decimos nuestra opinión para eso está youtube no que no pasa nada pero me choca me choca bastante me choca bastante eso que luego un mes después saque una meme coin pero bueno cada uno es libre aquí tenemos una noticia mirad esto de aquí vale nos pone el precio de world coin podría subir un 20% si las ganancias de envidia superan las estimaciones pero que tiene que ver envidia con todo esto bien ahora os lo explico durante la convocatoria de resultados del 21 de febrero las ganancias por acción de envidia superaron un 12 con 34 por ciento las expectativas de los analistas vale y esta sorpresa alcista apoyó a todas las monedas de lla incluida world coin que también subió más de un 50 por ciento entre el 21 y el 22 de febrero entonces como dentro de nada van a presentar los resultados de envidia si son positivos podría darle un pampeo bastante grande a todo el mercado de las criptomonedas de lla y en concreto pues a la de world coin que podríamos pasar de los cinco dólares que está ahora a los seis seis y medio incluso siete dólares vale eso sería muy interesante por contra si envidia pues muestra unos resultados bastante negativos que la verdad es que no tiene pinta de negativos porque ahora veremos la gráfica pues entonces podría incluso bajar vale pero no va a bajar porque mirad envidia como está envidia es la envidia de las tecnológicas ahora mismo y es que mira desde febrero mirar todo lo que ha subido desde el 21 de febrero que es el último reporte que hubo a ver dónde está aquí 21 de febrero vale desde aquí vamos a ver vamos a coger vamos a coger la regla y desde el 21 de febrero ha subido un 374 por ciento y vosotros diréis vale si hay memes que suben más y sí pero estamos hablando de la bolsa en la bolsa esto es totalmente antinatural vale yo sé que vosotros muchos no conocéis esto de la bolsa no habéis invertido en bolsa también venís directamente de las criptos y estáis acostumbrados a ver estos porcentajes pero os digo que un activo en bolsa pase en unos meses en nada en tres o cuatro meses desde esta cantidad hacerte un 374 por ciento eso yo llevo años y no lo he visto prácticamente en casi ninguno o sea no lo he visto prácticamente nunca tío es súper súper difícil por eso te digo que envidia va a mostrar unos análisis muy buenos y eso podría catapultar el precio de todas las sillas incluida pues la moneda de world coin vale aparte de las noticias positivas que podemos mostrar sobre world coin pues también vamos a mostrar esta que es negativa pero es que ya se ve ya se veía venir vale porque en hong kong ordenan a world coin que cese las operaciones de recopilación excesiva de datos de iris a ver estamos hablando de hong kong un país donde está todo con lleno de cámaras donde el gobierno quiere tener a todos controlados y claro llega esta empresa que está escaneando iris y claro no les hace ninguna gracia esto ya estaba cantado yo lo veía venir cuando vi que un word coin aterrizó en hong kong digo a ver el tiempo que tardan en machacarlos pues pues ya está ya es que era estaba cantado pero bueno es hong kong nos da lo mismo es el mundo asiático en todo el resto de países incluido españa a ver si ya levantan esa prohibición vale la epd y podemos volver a escanear los iris a toda la gente que se quedó con el iris sin escanear y bueno hasta aquí hemos llegado con lo de world coin vamos a ver lo de miau la criptomoneda que traía el otro día vale si compraste por aquí cuando salió el vídeo estaba por aquí yo compré por aquí vale y me he comido toda la caída ahora estoy ya en un poco de beneficios porque no recompré aquí la verdad no o sea no vendí no volví a comprar a estoy un poco en profit pero pero oye los que habéis comprado aquí habéis hecho un por seis que no es nada despreciable mira esto ha subido hasta aquí un 757 por ciento tiene pinta de que puede seguir subiendo vale pero no me hagas mucho caso porque mirad el volumen el volumen está para ser una meme coin está bien vale pero tampoco es para tirar cohetes podría haber una caída yo lo que digo sacar beneficios si ya tienes beneficios saca tu inversión un poquito más si quieres y el resto déjalo pero por lo menos ya has cogido tu inversión sacado beneficios y ya está pero lo que os quiero decir que estos proyectos son de muchos riesgos es igual que lo que pasó en pp que luego que si un montón de comentarios de que has traído un escama has traído un no sé qué tío estos proyectos son así vale esta moneda ahora está subiendo pero un día puede hacer un puede empezar a vender todo el mundo puede empezar a vender el equipo porque ya lo comentamos en el vídeo de esta cripto moneda que no se puede saber si el equipo tiene wallets diferentes que entre todos tú ves wallets ahí que pone un dos por cien un uno por cien vale pero entre todas a lo mejor es la de un tío que la ha dividido en varias wallets para no dar el cantazo de que tiene el 30 por ciento por ejemplo y esa persona puede ser del team y cómo vas a averiguar eso es que no se puede vale no se puede no sé cómo decirlo no se puede entonces que sepáis que esto estos proyectos son un riesgo sí que la verdad que te dan muchos beneficios por eso yo invierto en ellos a mí me gustan estos proyectos porque en 24 horas te has hecho un seis por dime tú en qué cripto moneda te haces eso en ninguna pero es que también te puedes comer una mierda así entonces el que viene aquí y hecha pasta en estas cosas ya sabe a lo que viene no quiero luego lloros de que si has traído un exige scam es que no es que al próximo que vea con un comentario así lo voy a banear no inviertas en esto tío vete al forex invierten envidia invierten microsoft invierten apple o compra bitcoin ethereum y ya está vale pero no quiero lloros os lo digo el próximo que vea con un comentario así va baneado y bueno sin más que añadir no quiero hacer el vídeo más largo hasta aquí el vídeo de hoy espero que te haya gustado el vídeo pásate por nuestro grupo de telegram deja un comentario aquí deja un like eso sí si te haces miembro del canal también podrás ver los vídeos con antelación y bueno lo que digo siempre sed buenos sed felices invertir con cabeza y nos vemos en un próximo vídeo así que hasta la próxima y 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